pero qué linda esta canción estoy borracho estoy borracho todavía no hemos comenzado tenemos bueno mira willy yo veo la foto que tú hasta acaba de publicar aquí en facebook 32 años estos 32 años como celebrarse tu cumpleaños bueno el que quería venir aquí a celebrarlo en mi país lo pasé con grupos de amigos en santo domingo fuimos a cenar porque cayó lunes fue un día muy muy fantástico y después te ríe de mí porque me pongo lente bueno estoy mal estoy mal de la vista radio buba bueno señores nada la pasé bien muchas felicitaciones en facebook como siempre todos mis amigos de toda la parte del mundo los italianos franceses mexicanos todos los chicos de méxico me llamaron me mandaron felicitaciones fue un día fantástico cayó lunes fui a cenar con grupo de amigos después me tuve un encuentro en facebook gracias facebook patricia pudimos encontrar un grupo de amigos del de cuando vivíamos cuando yo era pequeñito joven hermoso nos reunimos hicimos un encuentro fantástico el más joven del grupo soy yo como podrás ver en la foto pero fue fantástico que ahora estoy compartiendo con ustedes compartiendo con la animación contigo y nada estoy feliz fantisa feliz bueno y me encanta verte y felicitarte y felicitarte por el grupo de qué grupo mi amor y felicitarte por el grupo de animación viste que chico lindo veo chicas guapísimas chico con muchas experiencias cuando comenzó a seleccionarlo yo que tú sabes mi amor es que tú eres única tú siempre con tu ojo clínico que tienes edad tú das el clavo tienen que ser bonitos tienen que ser simpáticos y tienen que ser bueno en el trabajo que haces a mí también me hicieron una fiestecita para mi cumpleaños en el teatro tú estabas ahí la foto hay que publicarla bueno tú me cancelaste alguna como si yo cancelé casi toda porque últimamente no estoy saliendo muy bien en las fotos entonces a qué hicieron facebook para que yo pusiera foto donde me veo fea y vieja no mi amor no es fea y vieja no es tan grande entonces yo he hecho grande que no sé que está grande yo la quito la quito y no la pongo y no la publico y te rompo el teléfono y te la cancelo cuando me cancela todas las fotos y nada patricia todo el veo muy bien muchos cambios muchos cambios positivos así me gusta eso es viva eso es animación y es verdad es verdad y qué bien que tú ya no está como esta gente que está pasando de moda que viene que lo que era viejo era mejor no 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 wow esto sí de verdad me tienen cansada con eso porque hemos logrado patricia hemos cambiado hemos hecho cosas lindas tenemos tantas novedades estamos impuestos al mundo de la moda ahora que tenemos nuestra línea fashion de si veo los desfiles de moda y que tenemos tanta animadoras hermosa que pueden desfilar y los hombres también aunque no sepa mucho moverse en la pasarela pero se ven tan bonito con todo esto lo que ves que están viendo los animadores yo no son modelos profesionales entonces los desfiles se ven bien y esas divisas tan fantásticas claro que me voy a llevar unas cuantas no sé si te voy a regalar nada sinceramente no lo he decidido pero te digo que a partir de enero vamos a tener una nota caño tú vamos a tener una nueva línea de uniformes que será corporativa que será para todos los hoteles y es verdaderamente muy muy bonita que ya no veo la hora de estrenarla willy pasamos a un chin más de música vamos aquí está en cabina la hija de patricia un amor está aquí como con verón ahora que aquí están las dos que nos hacen carucha de pescado la hija de ella también vamos a saludar a jenka que está en la capital jenka un beso te quiero mucho y a una amiga de nosotros que siempre está presente que hará hay que hará gata sata rugero ella es de verdad el amiga del corazón de animación viva de verdad nosotros esperamos que venga pronto hace mucho que no está aquí y hay muchos huéspedes repetitivo este año ya llegaron para celebrar el agosto acá en el hotel así que va un saludo también para todos los amigos repetitivos que están aquí especialmente para rafael preciosa a los que están en italia también yo le mandaría un abrazo a luca basolú wow yo le mando un gran saludo bueno tú no sabes te quería decir una sabe a quién no he visto ya en méxico que han venido personas que han visitado también méxico tú no sabes quién ha ido a visitarme a quién tú te va a dar una a veces adivina cabello blanco de una cierta edad mujer mujer duró fascinante se vestía exactamente participaba toda la fiesta en toda la fiesta en todos los espectáculos y bordaba 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 y bordaba bordaba como tenerlo como penelope ay penelope señores señores la mamá la mamá estuvo en méxico visitándome por dos semanas un saludo especial ella está muy bien me fue a visitar entonces le vamos a dedicar la próxima canción claro que sí a la fantástica a Renata le dedicamos una canción de Marc Anthony que está acabando ahora en el país de verdad este casi el himno del verano en el caribe Marc Anthony uno de los salseros más grande del mundo a todos ustedes le dedicamos vivir la vida vivir la vida mamá vivir la vida animación viva esto es animación en radio viva voy a reír voy a bailar vivir vivir la 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 voy a reír voy a gozar vivir vivir la 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 eso Voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida